Y aquí estamos en la terraza junto a Mary Granados. Hola Mary, ¿cómo estás? Gracias por venir. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos. Un placer enorme, bienvenido. Presénteme por favor a... Juan Ibernal. ¿Qué tal? Juan, le digo yo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Juan? Hola Juan. Muy bien, muy bien. Bueno, bueno, me alegro. Bueno, ¿y cómo estás vos? ¿Qué año? ¿Qué año declara Mary? Qué añazo. Ayer vi un tuit justo que decía, de enero a julio fue un año malísimo. De julio a diciembre, buenísimo. Y es verdad, o sea, me sentí identificada, no sé si la gente también. Y la primera mitad medio venía el arrastre de la anterior, ¿no? Pero ya un poquito empezaba a abrir, como el cielo. Claro, pero yo estaba medio de... creo que me pegó más... Sí, me pegó peor la pandemia este año que la anterior, porque en la anterior estábamos todos juntos en la misma. Era una aventura todos unidos, ¿no? En la misma. Claro. Y cualquier cosa, o sea, realmente estabas con todo el mundo entero, hasta en otros continentes, estábamos todos en la misma. Todos en el mismo sur. Y de repente en este año era, bueno, cada uno, viste, viendo... Empezó, empezó, empezó. Hay que salir, hay que conseguirse cosas. Y yo estaba medio... para abajo. Igual vos venías, vos venías como muy... Venías para arriba. Vos venías para arriba, vos venías para arriba. Sí, total. Cuatro años. 2019 fue... Tremendo, claro. Más llenante, impresionante. Bueno, y ahora levantando de vuelta. Obvio, obvio. Sí, pero bueno, siempre hay que caer para volver a subir, ¿o no? Sí, claro. Y tus grabaciones y tus sessions, ¿cómo elegís cada cosa para subir? ¿Te censurás con cosas? ¿Esta no la subo? ¿Esta sí? ¿Un poco se sube instintivamente? A ver, hay canciones que conocemos solo nosotros dos que decimos, uh, qué temón, pero capaz que no... No la va a pegar, claro. A veces decís, bueno, la subimos a Instagram, pues no importa. Si tiene vista, si tiene likes, la subimos y lo ven, lo ven mi mamá, la mamá de él. Y para los live sessions, capaz, nada, pensamos en canciones un poco más populares, en inglés y en castellano, que no sé, que haya rock, que haya balada, que haya un poquito de todo. A ver, me gustó que nombres a tu mamá, porque la hija de Pablo, la hermana de Migue, la mamá. La hija de Pata. Claro, contame algo de tu mamá. Ay, mi mamá. Es la menos mediática de la familia. Sí, pero es... Es mediática. Medio influencer. O sea, no, mediática no es, pero tiene un montón de seguidores porque escribe muy hermoso y todos los días pone textos de inspiración y cosas hermosas. Es psicóloga y también escribe, así que síganla, Pata Liberati. Siempre termino hablando de mi mamá en las notas. Viste, es psicóloga. Sí, sí, decimos lo mismo. Lo llevas con mucha naturalidad también, la cuestión familiar. Como que en ningún momento, por lo menos desde afuera, pareciera que no te pesó y que lo supiste capitalizar muy bien también, ¿no? ¿Es así, tal cual se ve de afuera? No me pesa porque para mí son... es como un orgullo, ¿no? Ser hermana de, hija de, porque son muy talentosos los dos y son lo más. Capaz si fuera famosa, no soy famosa, ¿no? Pero famosa por ser hija de, un asesino, ¿viste? Ahí no estaría tan orgulloso. Pero la verdad que ellos dos son lo más, así que sí, lo llevo con orgullo. No sabés qué bien que canta la hija Robledo Puch. Es espectacular. Es un tema nuevo. Es difícil ser cantante, hija de Robledo Puch. Bueno, hay una guitarra y hay unas canciones ahí adentro, así que sale una. Dale, vamos con Bye Bye. Bye Bye. Para que acomoda. ¿Para otra otra? Acómoda todo. Vamos arriba. No dejamos así, final abierto. Más que amor, esto es un experimento. Cada tanto apareces, me decís que me querés y después escapas por los techos. Me sentí una rata de laboratorio, de un científico con título de loco. Cada tanto apareces, me decís que me querés, me tenés del paraíso al infierno. Me voy con la música a otra parte, que te vaya muy, muy bien. Llevo una guitarra como amante y la sale en la piel. Me voy con la música a otra parte, que te vaya muy, muy bien. Tengo un universo por delante para recorrer. Me dejaste tirada como un perro, yo te amaba borracho y sin un peso. No te pude cambiar fatal, te besabas mirando el espejo. Me llamás a la casa de mis viejos. Ya no soy tu satélite, lo siento. Pero yo hice el balance y tengo saldo. Me voy con la música a otra parte, que te vaya muy, muy bien. Llevo una guitarra como amante y la sale en la piel. Me voy con la música a otra parte, que te vaya muy, muy bien. Tengo un universo por delante para recorrer. No, 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 que te vaya muy bien. ¡Bien! Bye, bye. Gracias. Que Mary Granados, hermoso. En el disco está fit Fabi Cantillo, esta canción. Tremendo. Tenés invitades también. Invitadases. Fabi Cantillo, Migue Granados. Migue Granados, Nahuel Penisi. Impresionante. Que lo amo. ¿Cómo fue grabar ahí con Nahuel? Todos los amo, pero Nahuel... Pero Nahuel, creo que todos creemos, che, cada vez que lo veo me pasa algo. A todos nos pasa algo. Me pasa algo. Aparte llegó, chicos, y cantó, viste, de una y ya estaba para cerrar. Sí, 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 listo, hecha. Sí, anda yendo. Le dijimos, no, seguí solo para deleitarnos. No, es que es un animal total. No, no más. Es increíble. Bueno, Fabi también. Y aparte Fabi es tan graciosa y tan divertida. Son los dos lo más. Y bueno, me dio. Cuando subiste tu primer video cantando a Instagram, ¿lo subiste pensando, a partir de ahora arranca una carrera profesional o dijiste, vamos a disfrutar, vamos a pasarla bien? No. Es más, yo era fotógrafa, pero me gustaba mucho cantar y todos me decían, dale, subí, subí. Me daba mucha vergüenza y subía videitos. En ese momento eran 15 segundos en el posteo. Claro. No había más de 15 segundos. Y subía videitos de acá para abajo, o sea, solo de la boca, 15 segundos, o sea, nada. Y ahí empecé a animarme más y bueno, empezó todo este proyecto. Y ahí te gustaba, por ejemplo, Abel Pinto. Digo, los que tuviste la oportunidad de subir, de cantar con ellos, Coti, Abel Pinto, Bisbal. Sí. ¿Roso? Sí, mal. Marcela Morelo, bueno, Fabi, sí. Y Abel es loco porque siempre fue el que dije, el primero, ¿viste? El que todos me preguntaban con quién querés hacer un fit y siempre era Abel primero. Obvio, mucho más, pero Abel primero y de repente, bueno, estoy de gira con él. Impresionante. ¿Qué es esta vida? Precioso, la verdad. Y feliz. ¿Cuándo te diste cuenta que la cosa iba en serio? Digo, de repente empiezan a subir los seguidores o te empiezan a pedir canciones. Digo, ¿hay un punto de quiebre? Y yo creo que el momento que te das cuenta es cuando esos seguidores, que son virtuales, que son gente con la que hablas, pero no la ves en carne y hueso, pagan una entrada para verte. Yo creo que ese es como el momento clave. ¿O te cruzan por la calle? También. ¿De que nadie te dice nada? Ah, eh. También, pero bueno, también es difícil, o sea, te pueden decir saludar por la calle, pero capaz no pagan una entrada, porque dicen la miro por Instagram y ya fue. ¡Qué gratis! ¡Claro! Y de repente, no sé, empezar a llenar lugares, eso es increíble, hermoso. ¡Qué zarpado, eh! Muy bueno. Es Mary Granados, que tiene otra canción. Salió Bay Bay recién, ¿y ahora? Y podemos ir con un cover que tenemos en nuestro live session, episodio 3. ¿Les gusta hacer a ti? Sí, claro, obviamente. Vamos. Puedo equivocarme, tengo todo por delante. Y nunca me sentí tan bien, viajo sin moverme de aquí, chicos del espacio están jugando en mi jardín. Me dirán, enlazar con el viento, fuerza natural. Nena, no volvió el ayer, me puse delante de mis ojos para ver. Chispos. Chispos de oscuridad no es tan importante, sé que Dios es bipolar, cambiará como el mar. Lo que siento. Lo que siento es algo natural. No es más fuerte. No es más fuerte. No es más fuerte. Nesta, no es más fuerte. Mi posición está diciendo, no es más fuerte. Mi voz funciona, es más fuerte. No es más fuerte. Quien reece, no es más fuerte. Ya no es más fuerte, se queda con el vuelo aenceslyn. Me perdí en el viaje Nunca me sentí tan bien Hermosa, hermosa versión de un tema que me mata porque es el primero del último disco de Gustavo y casi una declaración de principio Nunca me sentí tan bien, tengo todo por delante Sus hijos jugando en jardín Es tremendo, es tremendo y muy linda, muy linda interpretación No sé si cuando agarrás un tema sentís obligada a modificar un poco ¿Hasta dónde vamos? ¿Hasta dónde cambiamos? No ¿A dónde tocamos? Lo que pasa es que cuando cantan varones Gustavo tenía voz muy grave Todas las canciones de Gustavo me quedan altas o muy bajas por su registro Entonces, claro, cambia ¿Aca le subimos? Ah, no subimos la tonalidad por eso la canto tan aguda porque la canta grave Claro, claro Entonces cambia mucho porque yo estoy una octava arriba ¿Entendés? Pero capaz con canciones de mujeres no las cambiamos tanto Aparte a mí me molesta cuando querés cantar la canción y te la recambian y no podés Claro, claro, sí, 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 sí El público la quiere cantar Claro, tratamos de no cambiarlas tanto ¿Y cómo las elegís? ¿Cómo elegís un cover? Porque pareciera que te quedan naturales los covers digo, como que te sale que te divierte inclusive casi como si fuera un juego Sí, me re divierte Es que es eso ver qué canciones nos gustan o hay muchas que piden que nos piden mucho y decimos, bueno, hay que hacerla Pero sí, seleccionar las canciones que decís ¡Qué temazo! Eso es Y los artistas que nos gustan Bueno, Cerati nos encanta Hay de todo Hay Coldplay Hay King Demi Lovato que a mí me gusta mucho No sé a vos, Juan Hay Billie Eilish Hay de todo Hay de todo Bueno, es Mary Granados que más, una más ya llegamos hasta acá eran tres Bueno, obvio Buenísimo Nada está escrito Puede ser que nunca me despierte a tu lado Puede ser que este amor no valga un solo centavo Puede que el futuro nos encuentre casados Puede que la rutina nos convierta en esclavos Puede ser todo Nada está escrito Nada está escrito Mi amor Bajo este rayo de sol Vamos haciendo Los dos nuestro camino Nada está escrito Mi amor El tiempo vuela Mi amor Si a veces duele Señal que estamos vivos No, nada estáitty No va a hablar No va a hablar No, nada está escrito No hay Charoubtedly Y no va a hablar Con mis labios el rosario de dudas Enredado en tus manos y al final Nada, nada está escrito mi amor Bajo este rayo de sol Vamos haciendo los dos nuestro camino Nada está escrito mi amor El tiempo vuela mi amor Si a veces duele señal que estamos vivos Nada está escrito mi amor No tengo Biblia ni Dios Pero tengo esta canción y mis amigos Mi vida en clave de sol El mar en un caracol Y el cielo más estrellado como abrigo Nada está escrito mi amor El tiempo vuela mi amor Quiero guardármelo todo en un suspiro No tengas miedo mi amor Mis balas son de cartón Aunque confieso Me encanta que hagan ruido Nada está escrito Nada, 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 nada Nada, nada, nada Nada, nada, nada Nada, 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 nada Nada está escrito mi amor El tiempo vuela mi amor Bajo este rayo de sol Bajo este rayo de sol No trabajo de sol Claro, claro Bueno, hermoso Muchas gracias Muchísimas gracias Gracias, Juan Gracias, gracias a ustedes Bueno, hay una pausa Y un juego Calamaresco Al que se tiene que anotar El 4775-6688 Ahí irán desfilando Y los iremos matando Hay nuevas instancias Nuevas canciones Atención Ya venimos